Música Bajo la luna llena de San Juan Y del pueblo de Calorina Dedicarle esta canción a una persona especial Es lo más sabroso Cachiro Cómo es que tocábamos este tema Señor Gamello, usted que estaba con nosotros en aquel momento Cuando di que se tocaba la música de salsa enamorado Y como Cachiro es el más enamorado del grupo Y es el hombre el masacote Cómo es que dice el... ¿Para dónde es que ve el tiempo aquí, maestro? Música Y pensar que siempre tuve fiestas en las tumes Ores en tu pelo estrellas tan azules Y un lugar secreto para amarte en la ciudad Música Y pensar que la lluvia que hoy está cayendo Era un buen motivo de amor para meternos ayer Bajo las faldas tiernas de la intimidad Música Y pensar que tu cara está en todas partes Y pensar que te busco y no logro encontrarte Música Y pensar que es tan fría A mí la escolía Que tú me dejaste tan poquita vida Pensar Pensar De nuevo en ti Pensar 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 que en la calle donde te besaba La banca del parque donde te esperaba Ya no son las mismas no desde que tú no estás Y dejaste tan bonita vida Pensar, pensar que te perdí Pensar, pensar de nuevo en ti Oh, 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 oh Y pensar que tengo que decir Algo que te perdí Aquella estrella que alumbró nuestros deseos Llora conmigo por ti Que tengo que decir Algo que te perdí Sigo yo pensando en ti, ti, ti Sigo yo pensando Que tengo que decir Algo que te perdí Creí saber vivir sin ti Que tengo que decir Que tanto aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La lluvia que hoy está cayendo Oye, mojame el recuerdo de ti El fantasma de este amor me sigue y persigue Por eso es que Por eso es que sigo En la guitarra el maestro Jorge la voy En la guitarra el maestro Jorge la voy Música es lo que hay papá Y la lluvia que hoy está cayendo Oye, mojame el recuerdo de ti El fantasma de este amor me persigue y es por eso que ¿Cómo explicarle al corazón que otra vez me equivoqué? ¿Qué difícil es el tener que decir? El fantasma de este amor me persigue y es por eso que me equivoqué? El fantasma de este amor me persigue y es por eso que me equivoqué? El fantasma de este amor me persigue y es por eso que me equivoqué? El fantasma de este amor me persigue y es por eso que me equivoqué